La vida rara vez nos da una segunda oportunidad. Te has puesto a pensar si tú olvidas el ejido diferente. Ese productor, ¿saberdad? Me dijo, tú puedes llegar a ser famosa. Ya tuve que tomar otro camino. Ma, fuimos a ver un lugar que está muy cerca de aquí. ¿Un asilo? No, es un asilo. Es una residencia de lujo. Miren, yo se las voy a hacer mucho más fácil. Ustedes no me van a tener que volver a ver. Me habló mi papá. Estás muy preocupado porque te fuiste. Tú nunca abandones tus sueños por nadie porque te vas a repetir. Buenas noches. ¿Qué tipo de fotografía quiere usted? Para mi familia, ahora que me muera. Siéntese. Piense en un momento en el que estuvo muy feliz. Hola, amiga. No me gringues. ¡Pistote! ¡Para en este camión! ¡Ya siéntese, señora! Estoy joven. ¿Por qué voy a hacer? Por lo que quieras. ¡Vamos! María, acabas de entrar a trabajar aquí. Quiero ser la vocalista de mi banda. Quieres que cante en tu conjunto. Vamos a tocar música de de veras. Y un, dos, tres. Ella es la curadora de Spotify. Si a ella le gusta lo que suena, nos mete en su lista de reproducción. ¿Cómo que en su lista de reproducción? No te expreses así de las muchachas. Soy yo. Soy Malena. ¿Pero cómo? Estás siendo egoísta, Malena. Es mi turno. No quiero desperdiciarlo otra vez y vivir arrepentida. Hay un punto en la vida que la familia es lo único que tienes. ¿Y tú a qué te dedicas? O sea, las cosas normales de jóvenes me tomo fotos con el celular.